De un partido que está rondando el 50%, nunca visto en este país que un partido ronde el 50%, y el nuestro está rondando el 50%, y de un partido que va a llevar una alianza de 23 partidos, que todo sumado en las elecciones del 20, dieron cerca de 18%. Y entonces, si nosotros tenemos un candidato tan robusto como el presidente Luis Abinader, un partido en tan buen posicionamiento como el PRM, y una alianza tan fuerte como la que hemos logrado, entonces hay que esperar, seguir trabajando para que el triunfo sea cada vez más fuerte, para que el triunfo sea cada vez más, con más potencia, para que podamos ser en Santiago, lo que hemos sido siempre, una ciudad que ha aportado a las contiendas electorales lo mejor de ellas. ¿Tú conoces el tabaco? Sí. El tabaco tiene una hoja que se llama barresuelo. Este país estaba como la hoja del tabaco, barresuelo. Y el presidente lo ha levantado. En todos los lugares, el país de nosotros estaba en los últimos lugares, en las peores condiciones, en la crítica más severa de todo, de todo, de todo. Y desde que el presidente empezó a ejecutar su gobierno, nuestro país está en los mejores posicionamientos. Y donde estábamos muy mal, que no hemos podido pasar a los primeros lugares, hemos ido mejorando permanentemente. Pero si tú tienes un presidente así, y tiene todas esas referencias de cada uno de los sectores que componen esta sociedad, es un presidente de consenso.